podemos ver entonces después de haber hecho los cuatro pases con los distintos btc en 10 20 30 y 40 podemos ver que le empezó a ganar más potencia y cuando llegamos a los 30 grados tuvimos una muy buena ganancia tanto en baja como en alto quieres aprender a tuñar un auto y sacarle más potencia solo modificando los parámetros de su computadora tenemos disponible el nuevo curso de teoría sobre el tuning vamos a tocar los puntos más importantes que se deben modificar a lo que estás tratando de tuñar un vehículo como también haremos ejemplos prácticos en el dyno de cómo se comporta el motor dependiendo de las modificaciones que le estás haciendo te dejo los puntos por acá que vamos a tocar en el curso y te espero en nuestra página web tunelgrass tv puntocom qué tal mi gente cómo están feliz día y hoy mírenme mírenme para los que a veces se quejan que hago puros japoneses y no sé qué hoy vamos con este mustang al dyno vamos a ver cuántos caballos vamos a sacar vamos a tuñar lo y vamos a meterle nitro entonces ya saben quédense con nosotros yo soy el chamo tuning y esto es tuner garage bueno que le vamos a hacer este mustang vamos a tuñar lo cuál es el problema bueno no tiene problema tiene buenas modificaciones tiene unos árboles de leva escape header intel vamos a ver el motor bueno tenemos un motor ocho cilindros ocho cilindros que se ve algo pequeña pero si es motor ocho cilindros es 4.6 movimos allá atrás tiene coil axel tiene esta admisión acá arriba de bk tiene intel y tiene escape headers y tiene can tiene árboles de leva entonces lo que necesitamos hacer aquí es que por supuesto aquí tiene nuestro kit de nitro que entra en el plato que necesitamos sacar eso de ahí para ponerle los jets de 150 de nitro el dueño quiere 150 de nitro y vamos a meterle 150 de nitro a ver qué hace entonces vamos a entrar los jets y vamos al dyno aunque aquí tenemos la tablita y yo creo que no se va a leer muy bien pero ahí dice que para 150 de nitro necesitamos la de 0.062 el jet de nitro y en combustible en gasolina necesitamos el de 0.290 29 entonces vamos a buscar 0 62 y 0 29 en nuestra bolsita de jets bueno y aquí tenemos los jets de 29 y de 62 les voy a dejar la tabla por acá y acá ya solté esta manguera y si ven ahí ahí se ve el jet doradito que es el que tenemos que cambiar ese tenía de 24 porque tenía menos nitro ahora vamos a meterle más nitro y vamos a ponerle el de 29 igual aquí igual allá el de nitro y nos vamos al dyno y Tú, súbete ahí, ¿eh? Eso, eso, buena niña, buena niña Bien portadita aquí vamos Ponle tu liberón Y por supuesto apretamos, no con la mano Bueno, entro, voy con Badass Edge Vamos, camino al Dino Voy a explicarle algo El cliente me dijo que él había subido antes en el carro Y le había dado 270 caballos Y ahí estaba bien Pero que después no sabe qué le pasó Y después lo volvió a subir y le marcó 210 caballos Él dice que quiere alrededor de 280, 290 NA Más el shot de 150 de nitro Entonces, esa es la meta Supuestamente tenía 210 Vamos a probarlo, cuánto marca así Y entonces modificamos y te tía No, exactamente sé que eras tú No, yo no los niego, marido Los peor son como los hijos No, yo no los voy a ir a ir a ir a la vez ¿Qué? Yo ir a ir a ir a ir a la vez Esta desgraciada y no puedo decir nada Entonces, bueno, vamos al Dino Y vamos a ver cuánto da Así y luego tuneado y con el Nitro Ok, vamos a dar el primer pase a ver cuánto saca Bueno, no se ve mal Bueno, empezamos con 266 caballos Y veo la mezcla bastante bien ¿Verdad? No creo que le pueda hacer muchas cosas Vamos a intentar buscarle más potencia Así NA antes de meter el Nitro Pero también lo voy a meterle mucha mente aquí Porque tenemos nada más una hora Para tunear NA y Nitro Entonces voy a hacer un par de ajustes Voy a ver si sube y si no Le metemos el shot de Nitro de una vez ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya llegamos a 273 caballos Es más de lo que él tenía antes Que me dijo que una vez le dio 270 Y podemos darle un pase fresco Y que a partir de 280, 285 Pero voy entonces a meter el Nitro Porque acuérdense que no tenemos tiempo No me voy a poner a pelear más Por buscarle uno o dos caballos Vamos a meter el shot de Nitro Después le vamos a refrescar Le damos un pase sin Nitro Fresquecito Para ver cuánto le pudimos sacar Pero yo pienso que ahí está bien Ahora viene el Nitro Suficiente Nitrógeno para volar en mil pedazos La decepción La traición amigo Me engañaste Ok, nos dio un problema clásico del Nitro Es que no tenemos indicador de presión No tenemos purga Y debe haber demasiada presión en la línea Cuando hay mucha presión en la línea de Nitro Se tranca el serenoide de Nitro Entonces empezó a tirar pura gasolina Y no tiraba Nitro ¿Qué hice? Aflojé esto Ahí se escucha Para que purgara el Nitro Con la botella cerrada Obvio Entonces Ya ahí está activando Ahora sí liberó Ahí está activando Entonces voy a volver a abrir la botella Y vamos a darle otro pase Y ya debe haber descargado un poco de presión Y bueno Esperemos que sea como el primero que sí dio Entonces Vamos a darle Cosa de Nitro Ok, ¿Qué está pasando? Agarramos más o menos 120 caballos Y 130 de torque Lo que llega primero a los caballos Que me gustaría que agarrara por lo menos los 150 de torque Y ya sabemos que el cheo de 150 funcionó Entonces vamos a hacer otro ajustico Y vemos ¿Qué tal tira de caballos? Ok, nos bajó un poco de caballos Y estamos haciendo unos ajustes acá Porque en la gráfica Nos marcó Muy, muy pasada en gasolina La mezcla en 10 pegado por allá Y no puedo quitarle gasolina al mapa Porque cuando corra sin Nitro Va a correr mal Entonces ¿Qué hacemos? El jet de gasolina Lo bajamos Y lo ponemos una medida un poquito más bajita Para que inyecte un poquito menos de gasolina Y le damos un último pase A ver cuántos caballos logramos sacar Ok, ¿qué pasa? Ahora cuando estamos sacando más potencia Le da mis fire a las bujías Porque las bujías deben tener un gas muy abierto Entonces No lo sé Yo no las he revisado El carro llegó a acunearlo Y presentó este problema El primer pase lo tiró limpio Ya tratando de buscarle más power Empezó a hacer el nifal Entonces Son cosas de los cargos Son cosas que fallan Cositas Quedamos con 390 caballos Y 420 de torque En ese último pase ¿Ven? 390 419.4 Pero si ven la gráfica Ahora Hace así Eso no debería ser Entonces Lo que vamos a hacer Es dejarlo refrescar Para darle un pase Al motor Y Vemos Cuántos caballos nos da Nos vamos NA Con 277.777 777 Caballos Y 295 De torque Mira está bastante bien La ganancia fue 11 Casi 12 caballos NA Y nitro Si ganamos 120 caballos De hecho Nos gana 150 Pero Tuvimos los detallitos Entonces Bueno Vámonos al taller ¡Vámonos al taller! Y bueno señores, ya vimos Lo que dio el Mustican El Mustang 4.6 Los cabellos que da NA, los cabellos que trató De dar con Nitron, que sé que tuvo que haber dado un poquito Más, pero bueno, no c***o Miss Fire No c***o con ciertas cosas, estaban Molestando ciertas cosas Y bueno, para los que dicen que yo no hago Americano, recuerden que mi camioneta También es americana y también La hicimos en el canal, aquí está la wagon Ahí está otro americano que estamos trabajando O sea, sí hacemos carros americanos, pero No es lo que más llega Entonces si te gustó el video, si te gustó Cómo ruge este Mustang Déjame un like y comparte Para sacar más videos de carros Americanos, yo soy el Chamo Tuning Esto es Tuner y Anahí, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!